Y es el ritmo y el sabor a María Musical y Mr. Cumbia Querías Y se nos pasó la mano el sabor No más Y que crees Mr. Cumbia ¿Qué pasó? Déjame te cuento A ver, a ver A mi compadre se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi compadre se le voltea Se le voltea el pantalón A mi compadre se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi compadre se le voltea Se le voltea el pantalón No, 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 espérate que te cuento algo ¿Qué pasó? A mi cuñado se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi cuñado se le voltea Se le voltea el pantalón A mi cuñado se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi cuñado se le voltea Se le voltea el pantalón Y para todo Marabatío, Michoacán ¡Ánimo raza! Y allá en la Huacana ¡Hoy nomás! Y oye Mr. Cumbia ¿Qué pasó? Que cuando fui a tocar con un sonidero ¿Qué crees que me enteré? A ver, cuéntame A los sonideros se le voltea Se le voltea, se le voltea A los sonideros se le voltea Se le voltea el pantalón A los sonideros se le voltea Se le voltea, se le voltea A los sonideros se le voltea Se le voltea el pantalón Oye María Musical Y ayer que estaba piseando con un amigo ¿Qué crees que me dijo? A mi compita se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi compita se le voltea Se le voltea el pantalón A mi compita se le voltea 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 No puedo伊dell ¡Viva porque no hay compita Y nos fuimos bailando Con Marea Musical y Mister Cumbia